El secretario de Comunicaciones y Transporte señaló que el fomento a la competencia guía los principios de la política en materia de telecomunicaciones del gobierno federal. Para las empresas estas acciones dan certeza jurídica, les permiten planear sus inversiones de largo plazo, realizarlas y avanzar en el propósito de lograr en el menor plazo posible la convergencia de servicios. El eje de esta política busca garantizar la explotación eficiente del espectro y el pago de una cuota de contraprestación por las concesiones, evitar la acumulación del espectro, incrementar la penetración y cobertura de los servicios, introducir nuevas tecnologías y servicios y permitir la continuidad de los servicios para los usuarios. Con relación a diversos trámites presentados por particulares, informó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes resolvió la recuperación para el estado del espectro de bandas de 100 y 400 MHz y concedió 16 permisos para comercializar servicios de telecomunicaciones. En particular, los permisos para comercializar servicios permitirán a pequeños y medianos empresarios ingresar al mercado de telecomunicaciones con bajos volúmenes de inversión. Las prórrogas de espectro y la autorización de servicios adicionales suman cerca de 53.5 MHz, por lo que las empresas participantes deberán pagar 955 millones de pesos previos a entregar títulos de concesión y 80 millones más por la oferta de servicios adicionales. Para los usuarios, las opciones de contratar empresas y servicios se amplían con estas acciones, bajo una mayor gama de paquetes tarifarios y con mejores condiciones de calidad. Para México al día, Alfonso López de las Heras.